Ayer estuvimos reunidos con el gobernador después de que hablara con la ANI y nos contó de su propuesta de asumir los 14 kilómetros del corredor Puerto Colombia-Barranquilla para por fin quitar la caseta de cobro Papiros. Ante esto, anuncio que apoyo rotundamente esta propuesta porque esta es la solución definitiva que necesitamos y por la cual la comunidad viene luchando por más de 30 años. La gobernación pasaría a administrar y mantener la vía y claramente se quitaría la trampa mortal que es Papiros. Además, asumiendo la administración de este tramo vial podríamos negociar el cobro de la valorización como también lo dijo el gobernador. Desde la asamblea brindaremos todo el apoyo que sea necesario para que esto se pueda concretar.